¡Suscríbete al canal! Tienen que saber hacerlo, como hablen de matemáticas, como hablen de geografía, tienen que saber que si se puede organizar, que si se puede cambiar, que si se puede poner valor agregado, que si se puede ir equilibrando, tienen que saberlo y eso es una de las cosas de las que tenemos que hacer. Yo en campaña lo que más he escuchado es la palabra urge, urge seguridad, urge trabajo, urge calles, urge... y urge tanto que necesitamos hacerlo con todos los niños, con todos los niños de secretarias. Nos urge que se sientan importantes, que nos enseñen a los adultos y que no esperemos una generación más a ver si las cosas cambian. Así que yo estoy muy contenta realmente con ustedes, que antes de leer, antes de leer lo que hacían, me encanta que lo hagan. Esa idea de que desde la familia entiendas cómo se organizan para el trabajo, cómo cada quien ha de hacer una tarea, cómo hay que cumplir controles, pues nos va a ir cambiando la cultura y sí urge, sí urge que cambiemos. Gracias por ver el video.